Para mí celebrar en paz es estar con los amigos, con la familia, disfrutar del juego independientemente del marcador que sea, gane o pierda Colombia. Obviamente todos queremos que gane Colombia y todos queremos pasarla muy bien, pero siempre respetando al otro, respetando la opinión y la diferencia. Entonces disfrutemos, vivamos en paz y hagamos todo con alegría para que esta Copa América la pasemos muy rico y seamos ejemplo no solamente en la Secretaría, sino en la ciudad. ¡Gracias!